hey que rollo banda como andan bienvenidos una vez más aquí a su canal a su rincón de juegos estamos en The Last of Us parte 2 nos encontramos aquí con Abby nos dirigimos justamente hacia lo que ustedes están viendo que viene siendo la rueda aquella estamos buscando al ex novio de esta chica llamado Owen que una alerta de spoiler Ellie este lo mató cuando llegamos al acuario que es de hecho hacia donde nos dirigimos hacia el acuario ahí el hilo lo mató y a la otra chica que está embarazada y estos eventos que estamos viendo ahorita pasan al mismo tiempo que cuando él estaba este igual dirigiéndose hacia el hospital y el acuario y todas esas cosas sale así que nos quedamos en este edificio otra vez esta chica recordemos que ahorita los lobos tienen un conflicto un problema con los acá aquí nos vamos a resbalar cars que son los tipos como de una secta algo así medio locos así que wow espera era una oficina o algo no sé emisión y tenemos una nota aquí vamos a leer que dice rapidito dice cable cuando un niño nace para los serafitas es como una pizarra en blanco nada más que potencial desarrollarse ese potencial más allá de las expectativas más descabelladas perdóname por no estar presente en tu ceremonia de iniciación recuerdo a mi propio padre aliviado el ardor en mis mejillas con hojas de eucalipto empapadas en agua fría de lluvia olvidarás el dolor con el tiempo pero los cortes siempre estarán allí para recordarte la sabiduría de nuestra profeta somos seres imperfectos por consiguiente nos hacemos imperfectos ante sus ojos que ella te guíe a través de la tormenta cuando ella te que a través de la tormenta todos tus días de tu vida aunque que siempre encuentres es tu fuerza verdadera estoy muy orgulloso de ti tu padre es raro que tierno de una manera enfermiza hacían iniciaciones los scars al parecer para para meternos a su secta no sé está medio raro esa cosa así que banda por fin encontramos una mesa de mejoras a ver a ver a ver vamos a ver el fleur semiautomático que le podemos mejorar a la mira perfecto necesitamos una mira de hecho es para lo que nos va a alcanzar pero está bien o no es que vean la mira me sirve para matar enemigos a larga distancia pero esta pistola les viene siendo un diablo básicamente está mejor y tiene la misma mira y el mismo o hasta más daño así que yo me inclinaría más por la pistola de casa por la mira así que vamos a mejorar la y entre lo que estoy entendiendo y me han dicho muchísimos en los comentarios ustedes que ya terminaron de las dos más rápido que yo este el juego que pasarlo dos veces para poder obtener todos los suministros y todo este las las piezas para mejorar las armas al cien por ciento y pues por ende tener tu logro de no sé cómo se llama el logro pero de que ya desbloqueaste todo así que que hay algo así que pues este tendré que pasar el juego una segunda vez obviamente no lo voy a hacer aquí lo haré fuera de cámara ya con más calma pero primero quiero ver la historia primero que nada para hacer entrar ahora sí el ciclo y la saga de last of us por ahora en el canal y segundo no quiero me lo ha pasado muchísimo tiempo evitando spoilers grupos de facebook y twitter espero que todos ustedes hagan lo mismo porque es este si te arruina la experiencia uno que otro spoiler el es uno que otro de ustedes se expulió el juego con no sé la muerte de yo otra que otra con una que otra cosa y bueno alerta de es pobre pasa en el juego pero estas alturas creo que la mayoría de nosotros ya lo sabemos no creo que si estás viendo el gameplay número 21 de the last of us 2 es porque ya conoces el trasfondo no crees a ver eso era algo ilógico que no pero que era su propósito entonces deberíamos ayudar a buscar a las fugitivas emily llevará un grupo al bosque cuando anochezca ella las encontrará que nuestra profeta haga justicia con esas apóstatas que sirvan de ejemplo a los demás profeta que viene hablando de la profeta representaciones uy me vieron monios pensé que se iba a quedar quieta es una lobo Beltá no no ¿quieres morir ese? no no la pierna la maldita al lobo no el brazo también nos ponen machete siempre que se mas daño Que nos vieron así que no tiene caso Que nos dejemos A que modo sigilo Creo que va a subir uno O viene subiendo uno Tienen varios de aquel lado Tienen dos aquí ¿Dónde se fue? Ya nos perdieron No creo que pueda yo bajar por aquí No lo puedo matar Se me terminaron Tengo que armar otro silenciador Rapidito Es inteligente eso de los silbidos Para que se comuniquen Pero Y esta es la única forma de subir Creo que estoy bien posicionado Porque si me rodean Y se suben por atrás Vamos a tener un problema Podemos bajar por aquí Y subir también Pero Yo subí uno ¿En qué faquete? Vamos a bajar Silencio Silencio Vamos a matarlos a todos ¡Cállalo rápido! ¡Otra vez! Perfecto Si este se distrajo Si viene para acá Lo voy a poder matar ¡Toma! Es maldita puntería Nos quedamos por el rifle. Tiene un rato que utilizamos este rifle. Es bueno nada más hay que ver la ventaja. Vienen para acá todos. Vienen para acá, me lo voy a quebrar. Wow, me caigo y me muero. Ahora, utilizamos... Ah, se movió. Quiero utilizar la mira de esto. Tiene muy buen zoom. Bien por atrás. Ah, está abajo bien. Venga por mí. ¿Dónde está esa lobo? Justamente afuera te detiene un peso. Voy a dar munición. Voy a intentar que se acerque. Siiii. No abres la boca. Llegó la hora. Habrá de morir. Vamos. En serio, tu compañero pasó por un lado y él te nota. Bien. Ni siquiera se ha dado cuenta que voy atrás de ella. Vamos a montarla. Está bien fría. Por lo de dónde rey que me estaban viendo. Bien. En función. Creo que de enfrente, ¿saben? Bueno, abajo. Pero creo que voy a rodear. Y ahorita, en cuanto este tipo pase... Puedo saltar arriba de él. Puedo saltar arriba de él. Lo veo por ahí. No tengo forma de atacarlo. Ya lo encontró. No puede ser. Silencio. ¿Está por aquí? No importa. Es como tipo modo furia cuando matamos a alguien cuerpo a cuerpo. Ahorita vamos a explorar todo bien, ¿sale? Pero quiero matar a alguien. Te encontraremos, cobarde. Solamente queda esto. Vaya. Vas. No intentes nada. Calma, calma. ¿Tienes miedo? No tengo miedo. Y eliminada. Una más. ¿Cómo? Estos son todos, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Y otro de qué lado? No estando lejos. No estando lejos. ¿Pero hay otro piso? No sé. Aquí abajo. ¿Saben qué? Voy a revisar primero el piso completo donde estábamos. Porque ese no lo conozco para nada donde estoy ahorita. Voy a saltar por aquí. A ver. Creo que no va a haber nada más por aquí, ¿eh? Banda, según yo. El martillo que matamos. Este es el piso de abajo. No, creo que exploramos todo. Así que... Vamos a revisar ahora la parte de abajo. Aquí. Revisar dónde es que me falta. Creo que está muy lejos. Así que no hay problema. Veamos bien esto. Martillo. Le veo más... Más este... Ventajas al machete. Por mucho. Bien, vean. Creo que se nos estaba pasando. La munición de pistola. Espera. ¿Restuado ni otra vez? Es verdad. Tenemos la escopeta. Vamos a utilizarla. Vamos a darle... Vamos a darle... Uso. Mato un piso por aquí. Por ahora que es el que está abajo. Bien. Ahora exploremos... Esto de aquí. Un piso de enfrente. Es como de baños o no sé. Un pico que está aquí. Sí creo que está abajo. Así que no hay problema. Bueno. Vamos de frente. Pues le metemos un machetazo. Tan sencillo como eso. Modo cholo. Son oficinas. No sé ustedes de banda, pero los... Los niveles que están en ese tipo de... Van de lado. Me encantan. Los edificios como colapsados. Por ejemplo, el... Hay que hacer otra comparación con The Last of Us 1. El edificio... Eh... A... Las afueras. Donde llevamos a... A esta... A Tess y a... 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 Ailey. La primera vez. Es que nos metemos como un edificio que está... Colapsado. Aparte está muy, muy divertida. Ok. Esta ya la exploramos. ¿Verdad? La parte de abajo. Así que... Una forma de bajar más. No sé por allá. No sé por aquí no. Así que... Voy a tener que bajar por aquí. No veo qué. No veo qué. No veo qué. Yo creo que este era el último. Los ambasismos faciales están que... Wow. Un... Un garrote. Esto ya son todos. Y se supone que tenemos que llegar al acuario antes de... Que se nos termine la luz del atardecer. Pero... Ese atardecer ya duró muchísimo. Órale. Envieron a había oficinas aquí. Muy bien. Aquí ya tenemos todo. Anaqueles vacíos. Cinta y un... Este... Contenedor. Trapo. Y... Creo que ya es todo, ¿no? Ah, vean. Podemos bajar... Saltar por aquí, de hecho. Creo que si caemos, morimos. Así que... Noob. O también por aquí. Podemos haber bajado. Bueno. El punto es que ya. Déjenme revisar rapidito por aquí. Estas páginas están vacías. Esto creo que también ya lo revisé. Así que... Aquí está el tipo que matamos. Así que... Vale. Vamos a seguir. Otra vez lo de aquí. Tengo que llegar a la calle. 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 En el punto hay uno del lado. Me encantan estos detalles de que entran como luz por la ventana. Ah, se va a complicar esto. De mi se acuerdan. Oye, nos vamos a resbalar de nuevo por ahí. Pero antes... Vamos a fabricar... un fracotirador tal vez alguien me estaba viendo, echaron el aire no? ah quedó un fracotirador de que lado? vayos son varios de ellos vamos a fabricar aquí, vamos a mejorar el machete y un silenciador más ahora vamos a hacer esto en sigilo que es la manera más rápida, bueno no es cierto es más rápido hacerlo con modo, modo este, espera no puedo cruzar para allá tengo que bajar matando a todos es más rápido Intensamente y a una vez está teniendo mi coca a una vez puso y a un lector y a un lector y a un los y a un lector a un lector La noqueo Le puso el botón de resetear Ok Hace cuatro meses Ok, vamos a ver Vamos a ver antes de que fueran a Jackson al parecer O buscar a Joe A ver Hola Hola ¿Todo está bien? Sí ¿Es un mal momento? No, no Así que, ¿qué tal? ¿Tenemos órdenes? Más o menos Más o menos Muy bonito ¿Sabes qué? Solo ¿Qué tal si no hablamos de Isaac por un minuto? Owen ¿Cuándo fue tu última vez aquí? Échale un vistazo Procésalo ¿Qué hiciste? ¿Sabes? Solo tomé unas luces Pinté las paredes También ve bien De hecho Sí, es cierto, banda Es el Es el acuario Obviamente Pero Wow A ver No pintará sobre el mural de Max Estoy Adornándolo Vaya avance desde los grafitis de los luciérnagas Oh Otro luciérnaga se unió el mes pasado Ex-luciérnaga Igual Escuchó lo de la reorganización en Santa Bárbara ¿Y hay alguna prueba De ese rumor? No Interesante Es verdad lo que dijo iba a redecorar todo Y ven Sí, lo hizo Bien Me pregunto si Ven un juguetito Alice está aquí Salió con Mel Alice La perrita La cachorrita Ah, no sirve gente esto Recuerden que mi control no puede recargar la linterna No puedo hacer esto Imagino que en control podíamos sacudir esto ¿Cómo les ha ido Con la vida En pareja? Ah Bastante bien Si digo Ella es muy dulce No como yo, ¿verdad? Pues Bajo ese rudo exterior Igual puede ser muy dulce Tienes mala memoria Memoria selectiva Qué buena descripción Memoria selectiva A ver Esperen Quiero ver si está Aún disponible Que podemos revisitar La casa de Max ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, se puede Vamos a ver Abigail ¿Qué haces? ¿Sabes que eres el único Que me llama así, no? Ya vemos que no A ver ¿Qué haces para interactuar aquí? ¿Pero blanco? ¿Tomaste clases de arquería O algo así? ¿Algo así? Hay varios Hay uno aquí Otro arriba Otro de aquel lado A ver Nos den un logro Si le disparamos A aquel otro ¿A todos? ¿Quién sabe? A ver ¿Miel? ¿Café? ¿O qué es? No toques No puedo hacer esto ¿Haces un experimento? Algo así Preparo licor de primera Ah, licor Te daré Qué suerte ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Tiene regalos? Ah, está cerrado Este vato Redecoró muy bien Cumplió lo que dijo Se siente bien Ah, genial Juego Es invierno Ok, entonces ya confirmamos De que Lo de Seattle Pasa cuatro meses después De lo de Joel Aunque, perdónme Si no Si lo pusieron al inicio Del juego De que pasaron cuatro meses Perdónme Bien ¿Veis esos blancos? Sí Golpea los que puedas Antes que acabe el tiempo Si gano Quiero mi nombre escrito ahí De acuerdo Olvídame Uno menos Estoy orgulloso de ti Dos menos Dos Y uno menos Tres Cuatro Aquí veo otro Cinco Mierda Cinco Seis Aquí otro Siete Ocho Nueve Y el último Lo vi que haría Yes Listo Once Listo Todavía tengo algo de tiempo, ¿no? Sí, pero Todavía no perdí Solo quedan diez segundos ¿Está listo en los demás? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Lo logré Bueno, rompimos el récord A la primera No todos, pero Bien ¿Ahora te agradó? Sí Mucho Eres buena en todo Cállate y apúntame en la pared Claro Luego ¿Te da miedo que Mel sepa que estuve aquí? No No le importa Pues escribe mi nombre, Owen Muy bien Relájate Once ¿Te puedo volver a jugar? Dime que sí Bien, hay una última cosa que quiero que veas Bien Ven arriba ¿Acaso es el cuerpo de ese capitán? Porque ya lo vi la otra vez ¿Dime que no le pusiste un gorro de Papá Noel? ¿Qué no? ¿Pierpong? En realidad eso sería genial Esto es mucho mejor Vamos Ok, no puedo interactuar con esto Vean, limpió la foca que estaba aquí Entonces podríamos haber interactuado con más cosas antes del arco Bueno Sigamos Llevamos Veinti Casi media hora Así que vamos bien de tiempo Vamos a ver qué más podemos explorar por aquí ¿Sale? A ver Después de ti ¿Qué es todo esto? ¡Guau! Festivo Tienes que lograr el efecto Toma asiento Observa la vista Ahora Prueba esto ¿Y bien? La vista es linda Ay, como sea Ignorante ¿Quieres que mienta? Sí Obviamente A ella le gustan Las cosas de Navidad Y Es nuestro primer año Así que Creo que es adorable Creo que puedes irte al diablo No, ojalá Alguien me quisiera así para hacerme un regalo No te lo mereces ¿Qué? ¿Un regalo? O alguien que me quiera ¿Por qué tienes tan buen humor? ¿Yo? ¿No? ¿No deberías entrenar hoy? ¿Cuándo sale? Encontré al hermano de Joel Está en un asentamiento en Wyoming ¿Cómo lo supiste? Capturaron a unos luciérnagas Que sirvieron con él Pensé que se fue hace muchos años Sí Entonces ¿Estos tipos se comunicaban con él? Es una pista Llegaré hasta el final Bien, pero sabes que Aunque esté ahí Y logres hallarlo Tal vez no sepa dónde está Joel ¿O sí? ¿Lo saben los otros? Todos lo saben Mel incluida Nos iremos la otra semana Isaac nunca dejará que tanta gente salga de la base Ya lo hizo Mentira ¿Quién piensa más en la justicia que Isaac? Sabe lo que hizo Joel Oye Haremos esto juntos, ¿cierto? Claro Vemos que sí lo hicieron Ya, 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 ya Este juego me está... Ay, Dios mío Creo que ahora viene la parte El mini-trailer que Naughty 2, ¿no? Nosotros mostró hace dos años Si gente se acuerda Creo que sí Es esta parte Ahora tiene más sentido Ahora tiene más sentido todo No, 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 no No, no ¡Ah! ¡Ah! Están anidados en el mal. Libéralos. Quizá ellos conozcan a mí. ¡Yara! ¿Dónde está la otra apóstata? ¡Ah! Corten sus alas. ¡No! 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 ¡Yara! ¡Yara! Los demonios se acercan. Bájala. Es una de ellas. Cosas que no estoy entendiendo, ¿eh? Ellos traicionaron a los Scars, entonces, estos dos, el niño y la chica. Tenga cuidado. ¡No! 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 ¡Lobo! Vamos, hay que movernos. ¿A dónde van? ¡Fuera del bosque! ¡Hay que correr! ¡Ahora! La cosa está por aquí La chica traicionaron los Scars entonces Tiene una de las notas que vimos Creo que es Paul también Mira, gracias ¡Lev! ¡Nos están rodeando! ¡Atrev! 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 ¿Cómo está, mamá? Bien Padre, hijo ¿Y están bien? Sí Hay que irse antes de que venga más Todo parece verse igual Bueno, ¿seguro que sabes a dónde vas? Tiene que ser por aquí Tiene que ser por ahí ¡Vale! ¡Dijo! ¡Atrev! ¡Padre! ¡Los maquiers! Yo tengo que irse otro ¡Hacer Están frescos. ¿Hay otra entrada? Ya verla, ¿sería por aquí? Venga. Tienen vida. Uy, está ahí más vida. Muérete. A ver. Pase. Estuvo todo roto, pobre. Te ayudo. Es tradición. Ella, hechos dos tradicionaron a los carros, pero... Esa es la misma chica que quiere quitar mi oreja. Es ella. Venga, uno contra uno. ¿Estás usando mi mochila? No. ¡Oh, fuck! Voy a esquivar justo aquí. Otras golpes. ¡Ay, de rayos! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¿Listo? ¿Ustedes están bien? Sí. Tiramos nuestras cosas. ¡Oh, Dios! No vamos a soltar nada. Martillo. Tenemos nuestro machete mejorado, así que... No hay nada por aquí que nos sirva vida o algo. ¿Por qué no? Está lloviendo que fue en la noche cuando Ellie estaba cerca del acuario. Una tormenta horrible y fue cuando Ellie llegó al acuario y pasó lo que pasó. Adelante. ¿Cómo está el brazo? Lo tengo bajo control. Bien. Vamos a cuidarnos. Tomen los suministros que puedan. No podemos tocar eso. Es el viejo mundo. ¿En serio? Necesitan suministros. No estamos a salvo. En sentido figurado. ¿Y qué es eso? ¿Qué diferencias? Nunca había visto a un Scar tras otro Scar. Serafitas. ¿Qué demonios hicieron? Me afeité la cabeza. Bien. No meditas. No me importa. Ya. Ya. Ellos transicionaron. Bueno, Serafita, Scarf es lo mismo, ¿no? Lo mismo, este... La misma secta. Sí. Tenemos algo para construir. Y bien. Vamos a ver qué pueden mejorar. Unos 40 minutos, banda, y... Puso intenso esto demasiado. Me alcanza... Podemos mejorarle. Creo que la pistola la estamos usando un poquito más. Así que nos puede servir. Ah, pistola militar. Déjenme ver qué otras opciones tenemos. Ah, esto no podemos mejorar nada. Esto, la estabilidad. Voy a mojar la capacidad mejor de munición. Esto. Para tener más balas para disparar, obviamente. Ay, ay, ay. Se puso tenso. Se puso tenso. Uff. Sí. Drastafoss 2, este... Superó a... El 1 en cuanto a violencia gráfica, eh. Confirmadísimo. Va por aquí. Bueno, entonces lo que entendí, estos... La secta esta de los Scarf. O bueno, la serpita, sí lo mismo. No recogía nada de... De antes. O sea... Bueno, creencias, ¿no? Tener sus... Sus fines. Sus razones para hacerlo o no hacerlo. ¿Para allá? Ok. Si el niño se va para allá, nosotros hay que revisar todo lo que se pueda. Otro manual. Esto será útil. Tener sus propias balas. ¿Cómo fabricar sus propias municiones improvisadas con artículos del hogar? Que les sea interesante. Sí. Tenemos otra habilidad, pero no tenemos... Reministros. Vamos a frekear un botiquín. Porque nada más me quedé con... Con este, a ver qué hay. Elementos... Y... ¿Qué más hay por aquí? Es todo. Vale. Ah, una nota. A ver qué dice. Se las leo. Espero que estés bien. La última tregua terminó y se nos ordenó volver a casa para resignarnos. Envídeos grupos de búsqueda por ti, pero no tuvimos suerte. Por favor, encuentra esta nota y regresa con nosotros. Magnitos Scars. Por eso no la encontró. Porque aquí la encontramos nosotros, así que... Ministros. Polvora. Docker. Oh, bien. Municiones de escopeta. La arma... Es la única arma que no hemos utilizado. No hay nada por aquí. ¿A dónde están? Ok. No sé ni si pueden ver la oscuridad. Pero... A lo mejor están entrenados. O no sé. O no sé. Bueno, simplemente es así que es un juego, ¿no? Y ya está programado para que el personaje haga eso. Pero... Usando la lógica... Los Scars... Scars, este... Pueden ver así porque... Este... Tiene la lógica de verlo. Muy bien. ¿Ven? Otro botiquín que... Me hace falta. Espero que la luz no me falle, Panda, porque recone que yo no puedo... No puedo recargar el... 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 El regreso, el... El regreso, el regreso, el regreso. No sirve. Ya lo vieron en ese capítulo. Quise... Acudir el regreso... Pues para hacer el armadoamiento con las... Cosas del... Del acuario. En recuerdo. Y no pude. Ya no hay nada, no hay nada... O... ¿Aquí? ¿Piezas o algo? No hemos puesto las piezas pero no nos va a alcanzar para mejorar nada... Así que... Son las que tenemos. Vale, sigamos ¡Oh Dios! Trazaron el brazo con el martillo Antes no se lo arrancaron Piezas y... Ya es todo, bien Sigamos Estamos en un... ¿Cómo se llama? En un... Taller mecánico Bueno, sigamos Una nota Ah, no, es trapa ¿Ahora? Casi llegamos a la costa Solo un poco más La costa, ¿vale? ¡Detrás de mí! ¡No! 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 Venga Tiene abriendo el espacio a ellos dos Que feo lugar, ¿no? Para que hacen un atonamento ¡No! 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 Quedan cuatro golpes del machete No creo, banda, que vayamos a encontrar nada por aquí Por supuesto, está diseñado para que vayamos por las escaleras Pero... La sorpresa es que hay como un camino secundario Pero no sé para qué Por aquí Por aquí A la costa, para llegar al... Voy a cargar esto Cuidado ¡Nuncio! Si rompo ese vidrio se va a alterar, asi que no, no quiero eso. Lo mas sigiloso hagamos esto mejor. Estamos contando ahora si de todo. No me falles, no me falles, si no estamos jodidos. Podemos bajar, de hecho tenemos que bajar. La única forma de poder ver es con modo escucha. Cada uno aqui. Peña solo quedaba ese. Ahora aquí. Estoy segura de que es por aquí. No tienes que seguirme. ¿Quieres que los deje a los dos solos? Solo salgamos de aquí. Podemos rodear, bueno. Vamos a revisar que mas encontramos. Pues por ahi creo, pero... Vamos a revisar esta sala. Perfecto. Mira, bien. Y ven, que bueno que nos regresamos, encontramos varias cosas. Intentaré banda de que acabemos este episodio llegando a la costa mínimo. Ya que llegamos a los 50 minutos, asi que hay que apurarnos. Así que nos hagan el enlace. Ciencias. Venga, no. Empiezas. Misión. Trillo. Call. Un poquito de todo. Ah, ya si lo siento aquí viene. Vamos a aplicar algo. Utilizador. Y otra laga. Hagamos otra de acá para liberar las tijeras Voy a recupar más cosas Y ahora sí podemos fabricar Artuchos incendiarios Tal vez después Nos ayudo a pasar y abren la puerta, ¿ok? La abriremos Vamos Tu turno Cuida tu brazo Es mejor que el mío la habría La fuerza está dorada Mierda Deprisa Ya que aguanta Rambla Los golpes Los golpes No hay que confiar en las caras No hay que confiar en las caras No hay que confiar en las caras Ahora abrieron la puerta No, pierden más ¿Fueron? Si, se fueron ¡Gracias! 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 ¡Lobo! ¡Rápido! ¡Lo sé! ¡Espera! ¡Deja a los demonios! ¡Vamos! Oye, salieron buenos aliados, ¿eh? Hay más. Solo. Dame un momento. Sujétate con fuerza. ¿Ok? ¿Le va a recomendar el brazo? Ah, pues, ¿qué le va a recomendar el brazo? No, no, es imposible. Se lo molieron con el martillo. Pero echó pedazos de esos. ¡Mi brazo! Lo sé. Sigue respirando. Inhala y exhala. Tranquilízate. Inhala, exhala. Inhala y exhala. Prueba las puertas. Mira que no haya infectado. No abre. Prueba con las otras. ¿Dónde estamos? No conozco nada de... ¿Hubo suerte? ¡No! Cerca de... la autopista. Pero... Es por donde Eli querían entrar, pero... Entremos antes de que nos vean. Recordemos que Elin se fue con el barco, así que ya. Cierra. Vale. Es un momento de calma. Ya nos decía falta. Ayúdame con esto. ¿Un torniquete o algo? Solo hay que ajustarlo. ¿Sabes cómo hacerlo? Lo despedazaron con el martillo. Corta eso en tiras. Recuéstate. Ok. Voy a moverlo, ¿está bien? Ok. No es un juego para sensibles, ¿eh? Tentos. ¿Lista? ¿Y ya? Una tablilla para que se pegue el hueso. Bien. ¿Cómo te llamas? Abby. Gracias por liberarme. Pongan atención al cuello de Abby. Tienen la marca de la sobra todavía. Vean. En esta zona hay mucho tráfico. No importa cómo esté. Deben salir de aquí mañana. Estaremos bien. Sí. Vaya, vaya. Ok. Muy bien. Owen. Vamos a buscar a Owen, banda, pero eso será en el siguiente episodio. Así que, ya que llegamos a la hora, banda, perdón por cortarlo aquí, pero... Me imagino que ya en el siguiente vamos a llegar al... ¿Viente que eso se caiga? Jeje. Vamos a llegar al... No quiero pensar, al acuario, por fin. Y vamos a descubrir y ver lo que él hizo a Owen y a la otra chica que está embarazada. Así que... Bueno, banda. Está justo ahí. Vamos. Sé que la cubierta está aquí cerca, pero aún falta un caminito y nos quedamos sin munición de esto. Así que... Pues bueno, banda, gracias por ver este video. Ya les he agradecido en cada uno de los videos, pero de nuevo, gracias por ver este video hasta el final. Así que yo me despido, gente. Los veo en el siguiente episodio, bandita. Cuídense y bye. Hey, gracias por haber llegado al final del video. Aquí te dejo el video anterior o el siguiente por si te lo perdiste. Abajo están mis redes sociales y suscríbete para más videos. Nos vemos, bandita. Cuídense.